Ha pasado mucho tiempo, pero no crean que lo he olvidado. ¿Tienes idea de lo que vas a perder? Si es que sigues con esto, ¿no? Si, lo entiendo, pero ya no soy lo que fui antes. Si, lo entiendo, pero ya no soy lo que vas a perder. Si, lo entiendo, pero ya no soy lo que vas a perder. Si, lo entiendo, pero ya no soy lo que vas a perder.